En el Mostrador Vodcast continúa Al Pampan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Estamos con nuestro editor económico, Iván Weisman, y tenemos mucho tema. Vayan sacando los palillos, los que les gusta tejer, porque acá tenemos harto material respecto de lo que está pasando en el ambiente previo al Encuentro Nacional de la Empresa 2024. Iván, la palabra es tuya. Mira, tú ayudas a la nada de mí, ¿no? Nunca, nunca me han invitado. Así es la cosa. No, pero tú podrías escucharte como periodista. Mira, para los que no son tan del círculo rojo, la ENAE es el Encuentro Nacional de la Empresa. Y yo, como muchas cosas, cuando yo volví a Chile al final del 2011, en el 2012 empecé el proyecto con el Mostrador y fui. Y fue el 2012, fui como observador. Porque literalmente yo, a pesar de que los años que estuve afuera venía todo el tiempo y estaba en contacto con Chile por familia, y bueno, leía, después con internet se llama fácil, pero era en muchos aspectos, sobre todo en analizar el mundo en el cual tú y yo conversamos todos los miércoles, Mirna, donde se compra la plata política y poder, era un poco inocente e ignorante. Oye, yo fui a la ENAE y yo lo encontré fascinante, pero no fascinante quizás como uno dice, oye, ¿sabes por qué fascinante? Y ese año porque, más allá de que me dicen, oye, antes iban, porque ahora dicen, no van los dueños del país, sino que van los gerentes generales de las empresas de los pueblos. A pocos dueños. No haya habido ahí a Antonio Colucci, a Roberto Angelini, pero hay años que sí, pero que antes sí. Pero igual van algunos. Pero están sí los gerentes generales, va el presidente. Es como ya la rutina más de la institucionalidad que tiene el país, que a mí me parece importante. Y se respira poder. Y a mí, una de las razones que a mí me pasé del mundo de la economía, de la política, a este hermoso oficio que tú y yo ejercemos y que amo, es porque a mí me gusta estar como en la primera línea y ver. A mí me encanta ver las interacciones del poder, ¿no? Me encanta ver cómo interactúan las pequeñeces y las grandezas del poder. Y ahí se ven y ha cambiado. Mira, el 2012, para mí que venía afuera, fueron cosas que aparecieron en el contexto para hablar de por qué es importante, creo, lo que va a pasar mañana en el mismo lugar. En el 2012, había ya un clima bastante enrarecido, porque estaba apareciendo, ya se sentía el movimiento, pero apareció en esa época, no sé, en el 2012, ni si. Bueno, la cosa es que a la ENAE lo invitaron a Alberto Mayor, que no lo conocía nadie, salvo quizá del mundo académico. Yo tampoco tenía ni idea de quién era. Y me acuerdo que hizo presentación, que fue justo después de la presentación de Andrés Benítez, que en ese momento Andrés Benítez había sido, hasta hace poco, fue el gerente general del grupo Copesa, pero fue rector de la Universidad de Olfibáñez. Antes fue por mucho tiempo un rol re importante en el Mercurio, que se me escapa. Y él dio una presentación. Y me acuerdo que después vino Alberto Mayor con su pelo largo, y dio, te puede gustar o no, ustedes busquenla en Google, YouTube, te puede gustar o no te puede gustar. Tú puedes estar de acuerdo con su diagnóstico, o no estar de acuerdo con su diagnóstico, pero fue brillante. Brillante por cómo Maya, que tenía su propia expresión, también usó como los mismos argumentos que recién han usado Andrés Benítez para contar un Chile completamente diferente al que se estaba hablando allá. Entonces, en la ENADI va el presidente, va el ministro de Hacienda, se trata de conversar, estás ahí todo el día, me acuerdo que en esa época todavía los gerentes generales, los líderes empresariales, como que bajaban del Olimpo a hablar con los periodistas, como si no estuvieran haciéndose un favor, que eso me acuerdo me molestó, y me molestó que nosotros como gremio también aceptáramos esa relación, que es una relación que creo que ha cambiado, pero en esa época era, había como, oye, nosotros somos acá, somos amigos, y si no me gusta la nota, más o menos llamamos a los dueños, porque somos amigos. Fue raro, a mí me pareció raro, pero también me pareció fascinante. Todo el día hay paneles más chicos, tienes acceso, mira, es entretenido, y a veces son más que otros, a veces tienen más importancia que otras. Yo creo que esto es importante por lo que tú dijiste cuando recién me presentaste. Hay un clima muy tensionado, muy acrincherado, de los empresarios, y el presidente tiene una pequeña bombita, que leí poco, lo leí anoche tarde, que dijo, primero que todo el presidente va con una delegación enorme, diez ministros leí, leí una nota en la tercera noche que el presidente le pidió a toda la primera plana del gabinete que fuera con él. Va el ministro de Economía, ministro de Medio Ambiente, ministro de la Mujer, de Energía, no me volvía de, bueno, va ahí la Camila Vallejos, entiendo yo, entiendo que va Elisalde, bueno, él, Marcel, que está volviendo a Washington, de la reunión del Banco Mundial, del Fondo Monetario, y lo que yo entiendo es que este año no van a haber solamente gerentes generales de las grandes empresas de Chile, y las notas grandes, y abogados, y economistas, pero varios de los dueños, de los controladores. Así que es un escenario fascinante, yo voy a ir, el presidente tiró una, no sé si es una bombita, pongámosle bombita para ser amarillos, amarillentos con nuestros titulares, de prensa amarilla, que dijo esta semana, yo lo leí ayer, no sé en qué día lo dijo, que dijo, mira, yo antes de, de impulsar una reforma al sistema político, que creo que estamos llegando a un consenso, de que si no hay un acuerdo al sistema político, no va a pasar nada bueno en Chile, y no vamos a poder avanzar en nada, primero me tienen que aprobar la reforma de pensiones, y a llegar a un acuerdo al pacto fiscal. Ahora salió con fuerza Macaya, a la UDI y otros, a renocharle que no puede chantajear al país, etcétera, yo creo que eso es parte de la política, no, no se lo tienen acorralado, es un gobierno débil, que, 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 que empezó con propuestas, bastante, eh, radicales para lo que ha sido Chile, y las ha ido moderando, 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 y la verdad que, la oposición, le ha dado, un poquito de agua, y nada de pan, entonces yo creo que está usando sus cartas, porque lo que hemos hablado acá, de acá a julio se acaba, y esa ya la, cuenta regresiva, las municipales, los lluvarios, perdón, tengo hipo, el próximo año, el próximo año tenemos las presidenciales, entonces, eh, en ese clima, te da, ¿no? así que va a ser interesante, oye, para los que no, no es que al final del evento, que dura todo el día casi, eh, ya, hay un comunicado, ni nada, no, no hay, o sea, la prensa, escriben lo que pasó, las conversaciones de pasillo, muchas veces más detenidos, las conversaciones de pasillo, lo que lo dicen, lo que se dicen los paneles, va a estar como, como tú mencionaste, va a estar Rodrigo Valdés, el ex ministro de Hacienda, va a ser interesante, yo lo encuentro curioso, que él vaya a un panel, habiendo sido él ministro de Hacienda, porque te expones como funcionario internacional, porque la hora de un funcionario, es el economista jefe, el director del Fondo Monetario, para todo, América Latina, Estados Unidos, para el hemisferio, para el hemisferio, o sea, de hecho, tú sabes que yo leo, eh, sagradamente el Mercurio todos los días, por supuesto, los fines de semana, y el fin de semana, de una entrevista, muy interesante, que yo recomiendo leer en el Mercurio, el, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, eh, hoy director del Departamento de Hemisferio Occidental, porque sabes lo que pasa, que yo creo que lo que hace Rodrigo Valdés, es poner la pelota en el piso, ah, respecto al crecimiento, pero respecto también de varios temas, que, eh, tienen que ver con la, eh, tensión que se ha generado, entre los empresarios, y el gobierno, y déjame por favor, agregarte, otra publicación, también del Mercurio, que es la famosa carta a los accionistas, donde yo saqué varios, aquí, mira, aquí hay, eh, opiniones en on, y en off, pero te quiero comentar, para que tú me digas, cómo está el ambiente, ¿por qué? Porque ponte tú, de Marcel, ¿qué se dice? Pasó de ser un buen técnico, a un mal político, dejaron solo los empresarios, todo esto contra el gobierno, Chile y sus autoridades, perdieron el rumbo del crecimiento, faltan líderes empresariales, perdón, líderes gremiales, que golpeen la mesa, eh, como Juan Claro, dicen acá, eh, hay un ánimo muy malo, eh, el gobierno y sus reformas, la burocracia, ¿no es cierto? en todo el tema de la permisología, el gobierno no da muestras que el crecimiento le interese, etcétera, o sea, te juro que, mira, me falta todavía por mencionarte miles de cosas, entonces yo te quiero preguntar, tú que conoces, más de cerca, por supuesto, el mundo empresarial y la economía, ¿cuánto de lo que aquí se señala, es efectivamente lo que están sintiendo los empresarios? Mira, eh, yo, para los que son suscriptores del semanal, eh, ya los que lo le dieron, no, eh, escribí el lunes en la, en el contexto de la enada, y el contexto de esta relación crispada que hay, eh, un informe que se publicó, eh, el diecisiete de abril, que creo que fue un marzo, la semana pasada, que hace todos los años, la Universidad de San Galen de Suiza, que es una universidad muy prestigiosa, eh, asociada con el liberalismo económico incluso, y San Galen hace un, un informe, elabora un ranking anual muy a la opuesta, trescientos ochenta páginas, de ciento más de ciencientos cincuenta países, ¿no? Que, eh, hace la siguiente pregunta, ¿cuál es el rol de las élites, élites empresariales en la economía? ¿no? ¿cuánto? Y, y son una serie de, 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 no sé, me falta vocabulario, parómetro, pero que, como miden, y al final, lo que tratan de sacar es, ¿cuánto la élite saca provecho del sistema en el cual el surpenas, y cuánto aportan? Y, y usan una serie de, de, bueno, valor, basado en su capacidad de generar o extraer valor negado a su economía. Y, en la última elección que publicó, que se publicó, como dijo, el diecisiete de abril pasado, Chile ocupa el puesto treinta, de un total de ciento cincuenta y un país. Estamos en el top veinte por ciento, que no es malo, pero estancado desde el año pasado, en una situación. Pero, lo más importante, el informe dice, cosas que ya, la gente más seria, no tan ideologizada, lo hemos dicho, el país lleva más de una década, con crecimiento, lo digo por PBI, el capital, casi nulo, ¿no? Y que, destaca que treinta años el país pasó a ser una, una economía relativamente pobre, a ingresos medios altos, se redujo la pobreza y la desigualdad, pero que llevamos ya estos años atrapados. Y las razones, y lo que dice ella acá, literalmente, el talón de Aquiles del modelo chileno es la severa dependencia de la paz social en el crecimiento económico. El problema de Chile es que sin crecimiento económico no se legitimizan las estructuras del país. Y lo ven como mal, y dicen, y dicen que ese es el origen del estallido, más allá de que van a haber otros factores, ¿no? Dicen, mientras se crearon empleos en una economía estable, con salarios crecientes, ese tejido social se mantuvo estable. Sin embargo, en el momento en que el crecimiento económico se debilitó, y eso empezó a finales del 2011, y la falta de mecanismos de seguridad social, dado el nivel de riqueza del país, fueron insuficientes para mantener las tensiones sociales bajo control. Y advierte que, para el futuro del sistema político y las élites, tienen un nuevo contrato social como la gran asignatura pendiente. Y reconoce que uno de los principales problemas en las últimas dos décadas ha sido la sostenida y persistente disminución de productividad. Es bastante largo el informe. Acá no pueden decir que esto, por usar cliché, esto no lo hizo el Partido Comunista, ni la Universidad Bolivariana, ni la ARSIS, ni la Sorbonne, que puede ser una universidad de izquierda. Lo hizo la Universidad de San Galén, y lleva cinco años haciéndolo, es muy respetado, y tiene unas cuatro, si uno lo ve, tiene una SACSI que habla de poder político, poder político, valor político, capacidad de generar y exceder valor. Bueno, el punto que hago es que, hasta de afuera lo vente es bastante obvio, y a veces, lo inmediato nos impide ver algo que es bastante obvio desde afuera. Yo, para mí, lo he dicho muchas veces. Entonces, en ese contexto, la conversación, mira, yo escribí, porque me leí varias de las cartas, las que todos los años, en la memoria anual, escriben los presidentes de las empresas. Y me pareció que, en general, eran bastante, casi copy-paste, de las de los otros años. Y, en general, hay una sensación, al menos, una mayoría, que es la que se manifiesta, y la percepción, o el mensaje que le manda la institucionalidad, que todo lo que ha hecho este gobierno, y la reforma de Bachelet, es las razones por las cuales estamos donde estamos. Y la verdad que, como muchas veces en la vida, la realidad es mucho más compleja que eso. Ahora, vamos a la nota que tú, me mandaste la semana pasada, Mercurio, en que, el Mercurio ha sido, mira, ha sido durísimo. El Mercurio ha venido con titulares, dos semanas, usando, y yo usé esas cartas, pareciera, está bien, tienen todo el derecho a escribir esas cartas, pero, pero también me hubiese gustado, en esas cartas, sobre todo la del señor Carosi, de Bofil, de Carosi, que también me hubiese contado, que en este Chile terrible, que él describe, la utilidad de su empresa, crecieron 22% el año pasado. que quizá el grupo queñenco cuente y explique en tu carta, hablando en el mismo, porque no es el rol de la carta que se escribió, pero, ¿cómo se justifica que en este país, a los directores de la empresa, ayer le paguen dos millones de dólares? Un montón de ejemplos más, o, o que, que si uno quiere ser un poquito más, equilibrado, y tratar de generar un clima, en que se pueda conversar, dar un cierto crédito, no de que, oye, como país, si no quiere ser el crédito del gobierno, como país, no, pasamos cuatro años durísimos, lo más duro desde el retorno a la democracia, o si, como algunos dicen, desde la, desde la, desde la primera parte de la dictadura, en que tuvimos, no, el estallido social, la pandemia, dos guerras que siguen, los retiros, escalada inflacionaria, ¿no? Y acá estamos, con, con la economía estancada, pero balanceada, calma, con la inflación bajo control, con, con, con los, con los factores macro de la economía, estabilizados, eh, y este año, eh, no confundiendo a todos los, eh, y el año, los últimos dos años, creciendo mucho más de lo que el sistema, los economistas privados proyectaban. Entonces, es un clima que, está enrarecido, a raíz de eso que yo, escribí el lunes, y la carta, esa, perdón, y el reportaje ese del Mercurio, o varios, un, 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 un alto ejecutivo de una de los grupos, me llamó, me llamó su equipo, me dijo, oye, oye, queríamos decir lo que tú escribiste, me dice, nosotros estamos emputecidos con el Mercurio, le dijo, pero si ustedes quieren hacer, tener emputecidos con el Mercurio, porque es una operación de ellos, ellos llevan dos semanas, no todos los, los, eh, si tú lees la carta entera de nuestro presidente, él habla de cosas desde el 2006, le critica también a Piñera, no, yo me dijo, nosotros estamos de acuerdo, de muchas de las cosas que tú usas ahí, y nos están poniendo a todos en el mismo saco, y como que estamos todos en esta, como trinchera que el Mercurio está como en una campaña, entonces le dije, está bien, es, es, todo el mundo, entonces le digo yo, pero sale a decirlo, sale a decirlo, sale a decirme que ustedes no, porque la gente tiene que leer esa carta, y la, ver el contexto, me dijo, y somos varios, después otro, otro empresario, me mandó un WhatsApp, me dice, nos ponen a todos en el mismo bolso, en el mismo saco, y no es así, yo digo, pero ustedes dejen que los caricaturicen, ¿no? Y bueno, nosotros tú y yo estamos en el mundo de la, de la comunicación, y de la información, y la información, y el relato que uno tiene, es como el poder, cuando hay un vacío de poder, o un vacío de relato, alguien lo llega. Totalmente, Iván, yo te mencionaba en la entrevista de, eh, Rodrigo Valdés, que va a estar, claro, que va a estar este, este, en este encuentro, hay que tomar en cuenta lo que él dice, porque fíjate que Rodrigo Valdés va a decir, oye, es que interesante, pues mira, Rodrigo Valdés que va a decir, ah, pero es que, de izquierda, no, no es de izquierda, estamos de acuerdo, se fue el PPD, para la gente que no conoce, a lo mejor fue el ministro de Hacienda, en la segunda, el ministro de Hacienda, a Arenas, a Arenas, en el, en el, en el Bachelet 2. Y salió antes también, después vamos a discutir por qué salió, pero, con la Jimena Rincón, se peleó con la Jimena Rincón. Total, claro, ahí, bueno, y como ha pasado agua debajo del puente, pero mira, dice varias cosas, déjame comentártelo, porque dice, por ejemplo, cuando le preguntan, bueno, ¿por qué estamos creciendo tan poco? Entonces, claro, las reformas de Bachelet, entonces, pero mira lo que dice, dice, oye, es que mira, si fuera una sola, la razón, sería más fácil, porque apretai, o sea, moví una palanca, y lo dice así con esa palabra, mueves una palanca y resuelves el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que trata él de, de analizar es que, en definitiva, las causas de por qué estamos creciendo poco, no solo se le pueden achacar a un gobierno determinado, llamado Presidenta Bachelet, y una reforma determinada, como fue la reforma tributaria, que es lo que tú sabes, que es como la letanía que se ha instalado. Totalmente. Más otra, que tú lo escuchas en todos los presidentes de gremios empresariales con los que uno conversa y te dicen, lo que pasa es que nosotros no podemos apoyar reformas malas. O sea, estamos dispuestos a apoyar, pero reformas buenas. Entonces, tú dices, pero mira, te puedo comentarte algo, pero mira lo que me hiciste acordar de una cosa, de esta conversación con el ejecutivo de estos grupos económicos, y me llamó para decir, nosotros no estamos todos en la misma, el Mercurio está en una operación, y la verdad es que no es tan así, pero bueno, pero salió este punto. Entonces me dijo, ¿sabes lo que pasa, Iván? Me dice, es que quedamos, muchos de nosotros quedamos muy marcados por haber firmado, ¿te acuerdas de la foto de la reforma tributaria de Arena, de Bachelet 2, esa foto en la cocina de Chico Saltíbal. La verdad es que se negoció ahí, entró la UDI, se saltó, se haciéndose las manos y una foto, y la verdad, Iván, que esa reforma terminó siendo malísima. Entonces todos los de derecha que apoyamos e insistimos de que los partidos de la oposición le dieran agua a esa reforma y negociaran una propuesta que era mala y tratar de sacar algo mejor y que resultó siendo mala, nos quemamos. Entonces estamos un poco más reacios a firmar cualquier cosa simplemente por un pacto político. Y otra cosa que es interesante, que ahí sí los números, da para largo, pero bueno, por ahí otro miércoles hablamos, la coyuntura siempre nos gana, pero ellos están haciendo un cálculo, y esto yo lo he dicho mil veces, lo he dicho en diferentes foros, digo, mira, más allá de lo que una empresaria, una empresaria en Chile, puede pensar el domingo en el asado con su familia y amigos y ideológicamente decir, oye, los empresarios, sobre todo de los grandes empresas, y empresas que se traen en bolsa, son bien pragmáticos. Ellos no van a decidir, bueno, yo no voy a invertir hasta que se vaya a bolsa. Claro. ¿Viste? No van a hacer los números, no lo van a hacer eso, pero es que no lo hacen. Por ahí una pyme, por ahí la pyme exitosa, dice, bueno, saco la plata para afuera, me cuento un departamento de Miami, y yo la verdad mantengo lo que tengo, y vamos a ver qué pasa después de hoy. Pero las empresas grandes que tienen inversionistas minoritarios como accionistas, como las AFP, o fondos de inversión de afuera, Estados Unidos, de Canadá, europeos, tienen que ser más pragmáticas, y lo hacen todo con números. Y si los números le dan, invierten más, y si los números no le dan, invierten más. Y ellos te dicen que, te hacen un cálculo y que es una data matemáticamente, pero me dicen, hasta Bachelet 2, más o menos, si tú metes todos los impuestos que pagas para un proyecto de inversión, no, era, se sumaba más o menos el 29%. No. Y entonces ya los números, riesgo, retorno, papapapapa, si vale la pena, porque con dos. pero de ahí en adelante, ese costo ha subido al 44%, 45%. Y entonces, cuando tú haces el cálculo, ¿qué hago? Pongo una planta, para, por decir, te pongo una planta de biodies, de, de, biocombustible para usar los árboles en el sur, sea, MPC o Arauco o una, en el sur, en que me voy a demorar cinco años para, para hacer el papeleo. Tengo la amenaza de la violencia, que existe en la zona de Arauco. Tengo el tema de la permisología y ahora mi retorno es mucho menor. Pasó de, pasó de, todos los impuestos y costos era un 39% del proyecto, ahora pasa a ser un 44%. O, viene el estado de Michigan, que tiene árboles, me vienen a buscar, vienen acá y me dicen, solo le garantizamos que en dos años tiene todos los permisos para que la planta de biodiesel esté funcionando a una hora de nitróleo. Lo que te estoy contando es un caso de ejemplo, ¿verdad? Lo estoy inventando. ¿No? O, también el gobernador del tercer, el gobierno de Lula, no está hablando de Bolsonaro, viene el Brasil, el gobernador de uno de los estados más grandes, a decirnos que, eh, nos vengamos a instalar y ampliemos nuestras operaciones allá y que nos ayudan a sacar los permisos y que nos dan dos, entonces dice, no lo hacemos porque no queramos Chile. Son los números, nosotros la empresa maya que la controlemos con, no sé, el 52% de las acciones, tenemos 48% que son de otros y ellos nos vienen a pedir cuentas de por qué estamos tomando este tipo de decisiones. Entonces, son decisiones que se enmarcan en un cuadro político, pero al final terminan siendo los números. Claro, mira, estaba, no, 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 tranquilos, tenemos tiempo todavía, tenemos un poquito más que nos regalaron del otro programa de la Fran. No, es que te quería comentar lo siguiente, porque Rodrigo Valdés dice que, o sea, él hace un análisis muy interesante como te digo esta entrevista porque él analiza, bueno, las causas de la baja, del bajo crecimiento, que ojo, no es solo un tema de Chile, es un problema regional, también dice él, dice, Chile volvió a ser más parecido a la región, obviamente habla de grandes acuerdos que permitan destrabar este problema, pero mira lo que dice, Chile está bastante bien en comparación a muchos países de América Latina, entonces, claro, se esperaba una recesión que se preveía, pero que no se dio, es para saltar en una pata porque tenemos 0,2, no, pero, pero, pero ojo, porque después le preguntan, mira, otra pregunta que le dice el periodista, le dice, claro, pero ya no es líder de la región, Chile, ¿no es cierto? Comparte la preocupación que tiene la presidenta Icare por la mediocridad y él dice, bueno, más que poner el adjetivo, hay que ponerse de acuerdo en una agenda que permita elevar el crecimiento, echarse la culpa o hacer cacería de brujas no es muy práctico para el objetivo final, porque esa es la sensación que queda, o sea, y como te digo, es que la reforma de la, de la tributaria de arena, ya, ok, pero si fuera solo esa la razón, Chuta, no, pero eso es, bueno, bueno, él es mucho más inteligente que yo, pero, 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 pero yo, yo lo he venido diciendo hace más de un año, ¿no? O sea, si uno mira los números duros y quiere decir, cuando Chile se empezó a estancar, es la segunda mitad de Piñera 1 y la, y si vienen, y bien lo que ha hecho, si miran, yo acá lo he mencionado varias veces, dos economistas que no se pueden decir que son de izquierda, que es Rodrigo Wagner, un gran economista que lo, que te tira los datos con gráficos y tipos del Inca, todos los informes, lo ha, lo ha venido, eh, semanalmente a veces actualizando, no con cifras, si tú ves Arturo Claro, que lo puso también en el semanal del domingo con un hilo que hizo, es un hilo espectacular, extraordinario, que envidia, que no puede explicar cosas económicas en simple, algo que yo trato de hacer, que también él mira desde, no, el final, el mediado, los principios del 2012 y, y con, con mucha data, entonces, de que se hemos hecho cosas mal, absolutamente, que a lo mejor, eh, tiene un poco más culpa a la reforma tributaria de, no, de, de arena, puede ser, pero acá hay muchos culpables, no, eh, ahora, un factor importante que, que no nos hemos recuperado, creo yo, y aquí me meto más, como opinólogo, político, creo que todavía no nos recuperamos del shock que fue para muchos, eh, y me incluyo, el estallido social, y, 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 y ese, y esa, la, la primera, el primer esbozo, de, de nueva constitución, que fue rechazado por una mayoría absoluta, pero creo que todavía hay parte del país, y parte del empresariado que siguen asustados con eso, y que no se han recuperado, y eso, eh, empantana las conversaciones, creo yo. Claro, eso es un dato, eh, extremadamente importante, pero tal como hablábamos con Heraldo Muñoz, ex canciller, no olvidemos que después del estallido, los, los empresarios decían que casi que querían abrazar el modelo socialdemócrata, y hoy día, entonces, claro, porque en definitiva, lo que uno siente es que tenemos una clase empresarial muy reactiva, y no estoy diciendo con esto, que por supuesto el gobierno de turno no tenga responsabilidades políticas, ¿verdad? En generar mejores acuerdos, por supuesto. No, este gobierno, ¿sabes lo que pasó en este gobierno? Es que yo creo que es una crítica muy válida, más allá que hace un año que vienen tratando de releer la nueva realidad, ya se han ajustado sus propuestas, han ajustado su... Yo creo que le pasa, y esto es un talón de Aquiles, de la izquierda de América Latina, para mí, que tengo sensibilidad progresista en muchos aspectos, pero soy un tecnócrata que a la hora de hacer políticas públicas, yo creo que mucha de esta generación, con doctorados de universidades buenas, eran parte de ese estereotipo de la economía como que crece solo, es que como que, bueno, esto es como un eco en piso, no hay que preocuparse mucho, entonces, el tema de crecimiento, que puede ser todas las reformas que queráis, pero la verdad, ese cliché que sin crecimiento, el resto no importa, es verdad, o sea, importa, pero, y no puede ser un crecimiento a costa de cualquier cosa, no es lo que estoy diciendo, pero yo creo que llegaron al gobierno y al poder, sin darle la importancia, y tener el conocimiento, tanto desde el punto de vista técnico y político, de la importancia de crecimiento, y creo que eso, lo detrapó, además que apostaron todos a que ganaban el apruebo del primer proyecto constitucional, el propio presidente, ha dicho que fue un error, como postergar casi todo su gobierno al voto de septiembre del dos mil veintidós. Y para tener en esta balanza, y ser justos, ¿no es cierto?, hemos hablado mucho de los empresarios, esta cosa trincherada que tienen, algunos, no todos, pero en fin, pero también tú has dicho que este gobierno tiene, muchos de sus integrantes, tienen también bastantes desconfianzas, suspicacias con el empresariado en general. Es que no se conocen también, no, también no se conocen, en otra generación, ser empresariado siempre, en Chile, la generación que todavía está en el poder, aunque lidera su empresa, siempre tuvieron relación con la vieja conceptación, los exmapos principalmente, que eran sus interlocutores, y hablaban el mismo idioma, o el mismo código, porque habían vivido las mismas experiencias, y las nuevas no, y tomó una ciudad, el poder, como él ha dicho, Dios está en todas partes, pero solo atiende el Santiago, en la región metropolitana, somos una sociedad altamente segregada, y tú pasas de tener un PBI en metro, o sea, la línea uno, como siempre dice, creo que se lo escuché a Paul, una vez en Tolerancia Cero, y después vi la cifra, es verdad, tú pasas en la línea uno de un PBI de Ginebra, de la ciudad de Suiza, y termina en el PBI de Angola, que te muestro un poco la segregación, cómo estamos divididos, entonces no nos conocemos, hay gente que nunca baja de Plaza Italia, ni hablar de Plaza Italia, o sea, como eso ya quedó en el pasado, después de un minaburo, no, oye, no pasa de la Plaza San Enrique, bueno, puede ser, no quiero tampoco meterme en crisis, pero es verdad, pero ¿qué pasa? pero pasa en el momento, y cuando tú no te conoces, hay desconfianzas. Claro, ese es un gran tema, fíjate, bueno, oye, ¿qué te puedo decir? Me gustaría estar en tu lugar ahí también, en ADE, ¿no? De un año, porque se puede transmitir de ahí, un año podríamos hacer el programa. pues voy a pedirle permiso a los jefes, para ver si me dejan, juntarme contigo ahí, en los dos puntitos. Hacemos un stand, y podemos hacer, se hace hoy, varias radios que se programan en vivo, desde la ADE, ya se puede pasar, está buenísimo, un pequeño estudio, y ahora la tecnología es mucho más, más dinámica, más flexibilidad. De duda cabe. Iván, si nos quedamos bien un poco. No, pero de todas maneras, vamos a estar conversando, por todo lo que pase en en ADE. Gracias, Iván, es súper interesante, un abrazo para ti. Chau, chau. Chau. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo, de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede, y de forma organizada, rápida y online, con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app, Copebuch, en donde puedes programar ahorros, de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro, sea parte de tu vida, con Ahorrando de Copebuch, más información en Copebuch.cl. Y arranca la mañana, con todo lo que hay que saber, sobre el mundo del poder, de lunes a viernes, recibe a primera hora, el menú del editor, con las noticias que marcan, la conversación del día a día, inscríbete en la sección newsletter, elmochador.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos, nos reencontramos mañana a las 8 en punto, que estén muy bien. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, y Copebuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pampan, en el Mostrador Vodcast. Cerramos por hoy Al Pampan con Mirna Schindler, de lunes a viernes de 8 o 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Vodcast, el poder de la independencia. el mestre de la pandemia. El Somrador Vodcast. El Mostrador Vodcast. El Mostrador Vodcast.